Dos importantes temas del área de la salud se están discutiendo en el Congreso Nacional. Uno tiene que ver con la modificación a la ley de donación de órganos. El objetivo es propiciar la donación de órganos en Chile. Y el otro con la validación de médicos extranjeros en nuestro país. El objetivo es que sí puedan trabajar en los servicios de salud públicos. ¿En qué consisten estas modificaciones? ¿Cómo se está trabajando en la Cámara de Diputados? Lo analizamos ahora en Cámara Acción. Conversamos de estos temas con el presidente de la Comisión de Salud, el diputado Juan Luis Castro. Muchas gracias, diputado, por conversar con nosotros. Diputado, ¿por qué cree usted que en nuestro país hasta ahora hay miles de médicos que están trabajando en el servicio público de salud sin haber dado este UNACOM, que es el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina? ¿Por qué? Porque aquí se contraponen dos principios. El principio de cobertura, de que tengamos como sistema de salud médico en todas las comunas, en todos los lugares aislados, rurales, apartados, que es obligación del Ministerio de Salud hacerlo. Y por otro lado, ¿cuál es el nivel de conocimiento y de calidad que tienen esos médicos? ¿Cómo se compatibilizan estos dos principios? A través de este examen, que es ley hace 10 años atrás, aprobado aquí en el Congreso, y que permite que todo médico que pase de la mitad más uno de las preguntas aprobadas empiece a trabajar en el sistema público sin problema. ¿Cuál es el inconveniente en la práctica? Que dos tercios de los médicos extranjeros que dan estos exámenes, que son muchísimos, son más de 3.000 los que lo dieron, reprueban el examen. O sea, rechazan el examen porque no tienen ese umbral mínimo de conocimiento suficiente. Entre paréntesis, diputado, para que quede claro, ¿los médicos chilenos sí lo aprueban? Lo aprueban en un 95%. O sea, tenemos una brecha, una diferencia de conocimiento muy grande que, si bien se puede ir mejorando en el tiempo, todavía es preocupante. Entonces, existe en el Ministerio de Salud la tendencia por la vía administrativa, porque existe una facultad expresada que se ha usado y ha abusado de ella, que ha permitido que los seremis de salud, que autoridades de regiones validan y dicen ya, este médico se va a trabajar para allá, aunque no tenga una coma. Y eso creció, creció, creció y llegaron a ser más de 1.500 médicos, bajo excepcionalidades, entre comillas, que nadie entiende, que se validaron de esta manera. Entonces, el Ministerio de Salud tomó una decisión correcta, aunque tardía, que fue parar este sistema, suspenderlo y ahora trasladar a los servicios de salud, que son las autoridades de jefes de redes de todas las zonas, solo para casos muy calificados. Por ejemplo, Arica, que me han llamado y es un caso emblemático. Uno de afuera diría, pero Arica debe estar lleno de gente y quiere trabajar en Arica. Es una ciudad tan agradable. Todo lo contrario. Arica está hoy día en las peores crisis de médicos, porque no hay oferta de profesionales disponibles que quieran trabajar en Arica, porque los sueldos son bajos, porque no hay perfeccionamiento. Y nos imaginamos que cuando hablamos de Arica, no solamente hablamos de la ciudad de Arica, sino también de Arica y sus alrededores, sus pueblos. Conocíamos el caso de un médico en Bisbiri, que también tenía problemas ahí. Por ejemplo, ese caso refleja las condiciones adversas en que pueden trabajar médicos. Este caso fue dramático, con enfermedades, maltrato, humillaciones. Entonces, esto no tiene por qué saberlo el público, pero sí el público debe saber de que, de una vez por todas, y eso es lo positivo de la presencia del ministro ayer en la Comisión de Salud, finalmente terminó con este sistema administrativo de autorizaciones. El EUNACOM seguirá siendo el instrumento principal para validar médicos y solo bajo condiciones muy bien fundadas, bajo requisitos muy claros, muy precisos, donde haya aislamiento, ruralidad, extrema pobreza o soberanía, van a ir médicos sin EUNACOM, pero en forma provisoria. Por lo tanto, ahí tenemos un tema. Pero la otra lista de este tema son los especialistas que vienen de afuera, que es otro capítulo porque a ellos no se les pide el EUNACOM, porque ya vienen como especialistas. Por lo tanto, tenemos ginecólogos, pediatras, otorrinos, que obviamente creamos un mecanismo hace dos años, en una ley que es la 20.985, que se aprobó en enero del 2017, por unanimidad, donde dijimos, miren, vamos a prorrogar seis meses para que una nueva entidad que se llama CONACEM, que es una corporación médica, acredite a todos los extranjeros que vienen con especialidad. Lo hicimos, fue muy aplaudido, le preguntamos ayer al ministro cuál era el balance después de un año y medio, no tenía el balance, pero sí sabemos que la crítica de los médicos extranjeros como especialistas es que no pueden trabajar porque tienen una lista de espera en esa entidad de más de un año que le impide ser evaluado y entrar a la salud pública como especialista. Ese es un autogol, es una situación absurda, porque no podemos con una mano pedir y con la otra mano restringir y poner un freno de mano directamente para que no haya especialistas. Ahora, diputado, llegamos a esta situación de tener 1.500 médicos extranjeros trabajando en el servicio público sin el EUNACOM, porque no hay disponibilidad de médicos nacionales para hacerse cargo de esos requerimientos, porque no existen los incentivos necesarios por parte del Estado de Chile para financiar quizás las carreras de estos profesionales de la salud en localidades extremas, por ejemplo. Yo creo que hay capacidad financiera, pero hay poca capacidad de retener los recursos médicos. Es decir, el médico termina su especialidad y después huye, migra, se va a otra parte, busca otro horizonte. ¿Al sector privado? Lógico, y el sector privado es muy difícil hacerle competencia cuando tiene ingresos todos tres veces superiores al lado público. Y ahí tenemos una dificultad en retener los médicos que estuvieron en el sector público y ahora quieren especializarse o quieren tener un nuevo horizonte y ahí el sistema colapsa. Por lo tanto, hemos propuesto, y así lo acogió el Ministerio de Salud, que durante este año 2019 tengamos una nueva política de médicos en formación de especialidad en Chile y un sistema EUNACOM mejorado que permita darle más agilidad y que se dé cuatro veces al año, ojalá EUNACOM, no una, sino cuatro veces al año, de modo que no se vayan acumulando stock de médicos solo para fin de año, sino que tengamos un mecanismo permanente y el que le fue mal en marzo lo podrá dar en junio, el que le fue mal en julio lo dará en septiembre, y así sucesivamente, pero tengamos oferta real de médicos en el sistema. Diputado, lo quiero llevar a otro tema, tiene que ver con la ley de donación de órganos, que está siendo modificada en el Congreso, nos imaginamos que el objetivo es propiciar la donación de órganos en Chile. ¿En qué va a cambiar la situación con la ley que teníamos hasta ahora y con lo que va a ocurrir desde esta nueva normativa? En la ley última, somos todos donantes universales, salvo quien quiera inscribirse en un registro de no donantes. Y eso era un trámite en notaría. Exacto. Hoy sabemos que habrían pasado por ese trámite cuatro millones de chilenos que estarían en un registro de no donantes. Pero también sabemos que hay muchos de ellos que no fueron a la notaría, sino que lo hicieron al renovar su cédula de identidad o su licencia conducida. Pero eso, diputado, ya no ocurre. Uno cuando va a renovar la cédula no te preguntan ahí si uno quiere ser donante o no. Ese plazo es pirolla, eso fue anterior. Pero sí hubo irregularidades porque no todo el mundo recuerda en qué circunstancia al renovar un trámite declaró o no ser donante. Por lo tanto, al no haber una recordación clara, creemos que ese volumen de cuatro millones no es el real. Y como hay una carestía de donación, el proyecto del gobierno apunta a la dirección correcta y a decir, bueno, a ver, demos un pequeño plazo para que esos cuatro millones de chilenos que dicen que no quieren donar se recalifiquen. Y les preguntamos de nuevo, usted por carta, ¿Usted de verdad no quiere ser donante? O sea, ¿le va a llegar una carta a los cuatro millones de chilenos? Sí, una carta del registro civil. ¿Usted de verdad? Porque nos aparece usted aquí. ¿Usted quiere no ser donante? ¿Sí o no? Y le damos un plazo de un año, se dijo en el Senado. Dos años, perdón. Nosotros lo bajamos un año. Y la persona va a decir sí o no. Y si no responde, se entiende que vuelve a ser donante. Le colocamos ese aspecto taxativo. Y si no quiere ser donante, ¿cómo tiene que responder esa carta? Ratifica, ratifica que no quiere ser donante. Perfecto. Nada más. No tiene que ir a hacer ningún papel, ningún trámite. Ok. Entonces, la gracia de este proyecto de ley es que ahora, en el tiempo inmediato, le dice a las personas, mire, hágalo ahora. El Senado dijo dos años, nosotros lo acortamos a un año, esa es la enmienda principal. Y en el fondo, de aquí a principios del próximo año, podríamos tener un registro limpio, en Chile, de todas las personas que de verdad van a ser donantes. Y además se agrega otra cláusula que se llama de irrevocabilidad. ¿Qué significa esto? Que lo que el titular en vida dijo, cuando si tú dijiste yo quiero ser donante, y lo hablaste con la familia y le quedó estampado así, nadie va a poder cambiar tu punto de vista, porque hoy lo cambian los familiares. Si tú estás en una situación agónica de muerte inminente, y el equipo médico plantea la donación de tus órganos, aunque tú hayas querido ser donante en vida, tu hermano, tu padre, tu pareja, puede decir no, y vale eso último. Y se pierden hoy día la mitad de las donaciones, solo porque los familiares atraviesan en el último momento e impiden la donación. Con este artículo nuevo, va a ser irrevocable, nunca nadie va a poder interferir en la decisión del titular que dijo, yo quiero ser donante, y si me llegara a pasar algo, esta es la voluntad mía. Gracias, diputado. Para cerrar, usted nos decía que más de la mitad de los órganos se pierden por la decisión de los familiares. Nos imaginamos que esa decisión se toma por la desinformación, pensando que quizás a ese familiar querido le queda alguna posibilidad mínima de vida. Yo creo que ese es el mayor temor que puede tener una familia. Quizás una campaña informativa que dé cuenta de las reales causas en las que un paciente se puede someter a una donación de órgano, quizás podría cambiar la mentalidad de aquellos familiares. Sin duda, pero también es cierto que hoy día el criterio para pedir donación de órgano es muerte cerebral. ¿Qué es eso? Es un estado de coma. Eso es lo que no queda claro. Es un estado de coma profundo. Es decir, el estado de coma, para que la gente nos comprenda, es la total ausencia de conciencia. Esa persona aparece dormida, se la estimula de distintas maneras y no despierta más. Eso se llama estado de coma profundo. Pero a eso se agrega un test de apnea, que es una prueba para ver si la persona puede respirar por sí sola o no puede. Normalmente no puede. Y tres, se agrega una prueba que se llama electroencefalograma, para ver cómo están las actividades eléctricas del cerebro. Y está plano. Cuando se configura esto, se dice, este paciente está en muerte cerebral. Ahí, solo ahí, está autorizado el equipo médico a pedir donación de órganos porque ese es un estado irreversible. Para que nadie se enrede, porque pueden haber estados anteriores a ese. Estados de un coma superficial, de un trauma encefalocraniano, muchas condiciones que son recuperables. Ningún médico va a ir a pedir esos órganos. Solo cuando se llega a muerte cerebral. Y esto es bueno clarificarlo a la familia, sobre todo en momentos tan dolorosos, para que ojalá exista el espíritu altruista de la donación. Muy bien, pues diputado, le agradecemos por conversar de estos temas con nosotros. Muchas gracias. Conversamos de este tema con el diputado Sergio Gagona. Diputado, muchas gracias por conversar con Cámara Acción. Encantado. Feliz de poder conversar con ustedes. Diputado, ¿por qué cree usted que se llegó a una situación en la que 1.500 médicos extranjeros trabajan en nuestro servicio público de salud sin haber rendido o habiendo reprobado el EUNACOM? Bueno, sucede que tenemos un déficit de especialista importante en el país, sobre todo en las comunas y regiones y localidades más aisladas, donde es muy difícil que médicos egresados de universidades chilenas puedan estar en esos lugares, porque sencillamente no quieren ir a esos lugares a prestar el servicio médico correspondiente. Por lo tanto, se hace necesario que poder tener a esos médicos. Y hubo en un minuto determinado que se autorizó a las secretarías regionales ministeriales para que pudiesen dar la posibilidad de que aquellos médicos, especialistas, extranjeros que no hayan dado la EUNACOM, pudiesen ejercer un periodo de tiempo mientras dan ese examen de la EUNACOM. Evidentemente, esto tuvo un aumento explosivo, dada la necesidad relevante de estos especialistas. Ahora, cuando uno le pregunta a la gente, y yo que vengo de una región que tiene muchas localidades aisladas, cuando yo converso con la gente en Río Hurtado, en Montepatria, en Illapel, en Salamanca, en Conbarbalá, de verdad están felices con los médicos extranjeros, especialmente los venezolanos, por la calidez humana, por la calidad del servicio que brindan, por la atención y por la capacidad de estos médicos. Sin duda alguna, aquí tenemos que equilibrar, porque es necesario tener esta validación, pero también tenemos que pensar en la comunidad. Y en ese sentido, el ministro se ha comprometido a parar un poco estas autorizaciones de la Secretaría Regional y Ministeriales, evaluar cómo va a ser el resultado de aquellos médicos extranjeros que, estando en esta situación, hoy día rindieron en UNACOM, esperar esos resultados y determinar pasos de acción para poder seguir en esto. Pero la necesidad de médicos es tan relevante, porque la mayor parte de nuestros médicos se queda aquí cómodamente en Santiago o en las capitales regionales, donde pueden ganar dinero. Y en el sector privado. Y además en el sector privado. Y en cambio, los pobladores, la gente más pobre, hoy día no tiene atención médica. Por lo tanto, aquí lo que hay que hacer es precisamente cómo generamos las condiciones para que estos médicos puedan certificarse a través de la UNACOM y puedan atender a esa población que tanto necesita. Diputado, cuando estamos hablando de estos médicos que quizás no tienen esta certificación que da nuestro país, quizás ellos sí podrían estar capacitados, por ejemplo, para atender atenciones, solicitudes primarias en un consultorio. ¿Ahí quizás sí calza que ellos pudiesen realizar sus actividades? Bueno, precisamente lo que estaba hablando recién tiene que ver con atención primaria. Estos médicos están fundamentalmente en atención primaria. Mire, yo tuve un problema de salud en la ciudad de Illapel. Y me fui a atender a la ciudad de Illapel, un problema de salud importante, de urgencia. Y la verdad que me atendieron de manera perfecta y puros médicos extranjeros. Por lo tanto, y no necesariamente con el UNACOM rendido. Por lo tanto, aquí yo no pongo en dudas la capacidad, es necesario certificarla, no pongo en duda la capacidad de los médicos ni siquiera en la atención especializada. Por lo tanto, si podemos tener flexibilidad para la atención primaria, a mí me parecería una muy buena medida. Esa es una solución que tiene que resolver o un problema que tiene que resolver el Ministerio de Salud. Y esperamos que aquí se piense en la gente. Evidentemente, teniendo todas las salvaguardias correspondientes, pero pensemos en la gente. Y no en resguardar ciertos espacios para médicos solamente chilenos. O sea, un vecino de su zona, por ejemplo, de la región de Coquimbo, que es atendido por un médico extranjero, ¿no debe sentir temor a que quizás ese médico extranjero no le va a entregar el mejor tratamiento médico? No, yo creo que buenos médicos hay en todas partes, chilenos y extranjeros. Y malos médicos también hay, chilenos y extranjeros. Por tanto, aquí no hay que tener temor. Las Secretarías Regionales y Ministeriales han autorizado personas para que ejerzan la función en el sector público. Y cuando estamos hablando de atención primaria, no creo que haya mayores dificultades. Por lo tanto, el llamado es a la ciudadanía a tener tranquilidad en esto. Yo creo que las cosas se están haciendo bien, porque lo que más necesitamos hoy día en las localidades más aisladas es tener un médico que los atienda con calidez y con además un servicio médico como corresponde. ¿Tenemos que resolver el tema de la certificación? Sí, hay que resolverlo. ¿Hay que hacer esa certificación? Sí, pero tampoco le estemos cerrando la puerta a las posibilidades que tenemos de tener especialistas extranjeros que están haciendo bien su trabajo en las localidades más aisladas. ¿Una buena alternativa quizás es que la UNACOM se rinda más de una vez al año para que así una persona que fue reprobada en una oportunidad pueda rendirlo a los meses siguientes y no así esperar otro año para poder validar? Y no solo eso, sino que también yo tendría que hacer, buscaría la fórmula de hacer modificaciones al propio examen porque probablemente vengan muchos especialistas a hacer exámenes de UNACOM que llevan 20, 25 años de ejercicio profesional y la prueba de la UNACOM tiene relación con aspectos fundamentales de inicio de la profesión. Por lo tanto, quizás, si viene un especialista broncopulmonar que tiene 20 años de experiencia poder hacer una UNACOM que tenga que ver con su especialidad y no necesariamente como se le hace a todos los médicos cuando recién egresan de la universidad. Por lo tanto, pueden haber modificaciones allí, creo yo, eso lo tendrán que definir los especialistas, pero también me parece que podría rendirse quizás ni siquiera una o dos veces al año sino las veces que sea necesario de tal manera de permitir que efectivamente tengamos médicos especialistas en nuestro país. Ahora mirando el vaso medio lleno, diputado Gaona, que los médicos chilenos aprueben más de un 90% este examen y que los extranjeros no, da cuenta de que quizás nuestras escuelas de medicina están en un nivel bastante bueno, ¿no? Mira, yo no tengo duda de que la formación de nuestros médicos es de excelencia. No en vano los estudiantes que logran entrar a medicina son los estudiantes mejor capacitados y los estudiantes con mejores resultados en las pruebas de admisión. Por tanto, estamos hablando de profesionales que han sido estudiantes de excelencia. Y en ese sentido, claramente, la formación de la medicina en Chile es de primerísimo nivel. Pero yo no tendría por qué dudar de la formación de la medicina en Venezuela, en Argentina, en Brasil, países que tienen un nivel de formación universitaria muy parecido al nuestro. Por lo tanto, yo sería cuidadoso en esas comparaciones y más bien, si bien es cierto e insisto en que tenga que haber esta certificación, creo que tampoco hay que demonizar ni satanizar a quienes no puedan cumplir en una primera oportunidad esa instancia. Sobre todo cuando estamos hablando de especialistas que llevan 20 años ejerciendo, 25 años ejerciendo la profesión y probablemente tengan un poco más de dificultad para enfrentar una eunacom. Diputado Gaona, lo quiero llevar a otro tema también del área de la salud que tiene que ver con la donación de órganos. Hay modificaciones que se están discutiendo aquí en el Congreso y me gustaría saber cuál es su apreciación frente a lo que se está cambiando, esto de que hay por lo menos 4 millones de chilenos que dijeron ser no donantes y que ahora van a tener la posibilidad de retractarse con una carta que llega a su casa. Así es, efectivamente van a tener la posibilidad de retractarse. A mí me parece que cualquier legislación que funcione en términos de poder favorecer la donación de órganos, hay que apoyarla y siempre, por supuesto, resguardando la manifestación de la voluntad de las personas y el libre ejercicio de la voluntad de las personas. Pero sí dar las facilidades y oportunidades para que esas personas que en un momento determinado decidieron no donar órganos se puedan convertir en donantes y que incluso después la familia pueda también determinar en un orden de prelación, por supuesto, partiendo por los cónyuges y ahora se agrega también la pareja de hecho o civil, también se agrega en esta prelación y por tanto, mientras demos más condiciones y facilidades para que haya donación de órganos, me parece muy relevante. El año 1998 nuestra tasa de donantes era de 116 por millón de habitantes. Hoy día, después de 20 años, apenas hemos crecido a 173 por millón de habitantes. Eso es muy poco. Hoy día la lista de espera es de casi 2.000 personas que están esperando un órgano, ya sea pulmón, riñón, corazón o hígado. Y con la tasa de donantes que tenemos, de donación efectiva que tenemos, no vamos a poder completar esa lista de espera antes que esas personas se mueran. Por tanto, es fundamental aprobar este proyecto de ley y sacar adelante esta generación de facilidades para que las personas puedan donar órganos y para aquellas personas que en un minuto determinado determinaron no ser donantes, puedan retractarse con facilidad. Diputado, me quedo una duda en relación al rol que cumple la familia, porque hasta la ley actual, una persona podía decir en vida que quería donar sus órganos, pero si la familia se oponía, pues bien, esa donación no se concretaba. Ahora, ¿cuál va a ser el rol que juega la familia? Bueno, la familia juega el rol al revés, en el sentido de que favorecer que efectivamente la familia pueda determinar que la persona pueda donar órganos. Eso es fundamentalmente lo que se establece en el proyecto de ley. Hay que tener cuidado con el tema de la manifestación de la voluntad, pero está bien salvaguardado en qué casos se puede producir. Diputado, y cuando llegue esta notificación al hogar, la persona va a poder decir, yo sigo en la misma condición, no soy donante, y si no manifiesta lo contrario, se entiende de que la persona sí es donante, ¿no? Efectivamente, pero va a tener muchas mejores opciones solamente a través del registro civil, cuando vaya a renovar el carnet de identidad, la licencia de conducir, cuando tenga que hacer un trámite, podrá manifestar la voluntad de retractarse. También ahí se podrá decir. También lo podrá hacer. Por lo tanto, se genera una mayor posibilidad y mayores condiciones para poder retractarse de no querer ser donante. Muy bien, pues diputado Gaona, le agradecemos enormemente por conversar de estos temas junto a nosotros. No, muchas gracias a usted. Ya lo veíamos entonces, dos iniciativas que tienen que ver con la salud de las personas. Uno, que los médicos extranjeros tengan la posibilidad de rendir una mayor cantidad de exámenes y así poder desempeñarse en el sistema público de salud sin mayores inconvenientes y la modificación a la ley de órganos que se discute en el Congreso y que busca propiciar entonces que los chilenos donemos en nuestros órganos solo en casos de muerte cerebral. Esto fue Camaracción. ¡Suscríbete al canal!